En un fútbol tan irregular, tan parejo, las diferencias en la tabla a veces no se notan. Las urgencias contra la inestabilidad, el descenso contra un candidato. Insisto, diferencias pocas. Aldo Sibi 2, gimnasia de Concepción del Uruguay 1. Los centrarianos han coqueteado con la punta en diversos pasajes del torneo. Los de Mar del Plata arrancaron el partido, últimos en la tabla, y terceros, empezando de abajo, en la tabla del terror. Similitudes, muchas. Ante atributos que no difieren en demasía entre los de arriba y los de abajo, llega la apertura en el Minela. Radaeli por su lateral, centro perfecto y la llegada plena de Adrián Ormaechea, que con su fuerte, el cabezazo, establece el 1 a 0. Ni el orden de Bernal, ni el pivot González, ni el andar de Orceliet, marcaron desequilibrio. Este Aldo Sibi, con muchos marplatenses, y pocos de River, y ninguno de Renato Cesarini, a lo largo de la primera etapa, no fue menos que gimnasio. La segunda parte contó con un Aldo Sibi más claro, y tuvo Enrizo y Ruiz como protagonistas de chances claras. Pero a los 16, pudo cambiar la historia, si el árbitro cobraba un penal que Merlo le cometió a González, y el tiro de Montalbetti, que el travesaño devolvió caprichosamente. Pero el 1 a 1 llegó casi igual, centro de la derecha, y en el área, Bernal de cabeza, y sin marca, deja parado totalmente a mano. Un Aldo Sibi herido, un gimnasia tranquilo, números diferentes, realidades opuestas. En este juego donde predomina la dinámica de lo impensado, el recién ingresado Graff, uno de los sobrevivientes de la camada riverplatense, casi sobre la raya del arco, y no se sabe con qué, puso el 2 a 1 letal. Delirio y resignación. Pareciera que los roles se hubieran invertido. Pero, si Aldo Sibi mereció ganar, es cuestión de ganas, de actitud, ante una situación adversa. Aldo Sibi respira un poquito. Gimnasia se aleja de una posición que increíblemente tuvo en alguna oportunidad. La verdad que vamos a disfrutar mucho, con mucha alegría. Muchos partidos que veníamos perdiendo, creo que algunos eran por demás, y creo que hoy la verdad que es una alegría grande por nosotros, por la gente que vino, y para sumar esos tres puntos que creo que van a ser fundamentales para salir del descenso. Se ganó y punto, después de la semana se ve cómo. Necesitamos un triunfo para sacar toda esta malaria. Ahora tienen que disfrutar. Yo creo que se lo merecen. Hicieron un esfuerzo grande, importante, un rival que viene segundo. Es todo a contramano. Y viste el arbitraje de hoy, más a contramano todavía. Entonces, tenemos que seguir de la misma manera. Yo creo que lo que está haciendo el Piojo y los muchachos es bárbaro. Tenemos muchos jugadores lesionados. Y bueno, de a poquito se va a ir saliendo, que es lo que realmente nos interesa tanto a nosotros como a los muchachos y a la gente. ¡Bonus Track! Junta en la tribuna. Junta apasionado. ¿Cómo vive sin San Miguel? Y a la espera de ponerse el buzo de DT. Solo es cuestión de días. Nada más. No, no. 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 ARDE make Ch if. No. 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 Gracias.